Música Ay, papi quiero perrear Ay, pon el bicho a rebotar Ay, tenme un fili para quemar Ay, papi Papi quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Ay, tenme un fili para quemar Papi quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Pon el bicho a quemar Y saque el lápiz y la libreta Yo le explico como lo meta Sabe dulce como paleta Y yo le digo que me someta Pepe gallito Suavecito Me subo a la falda Te pones loquito Despacito Papi rico Me bajas el panty Yo te lo meto Le digo papi Asátame Le digo papi Castigame Le digo papi Bésame Tírame Jálame Alborotame Papi quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Tengo un fili para quemar Papi quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Tengo un fili para quemar Y saque el lápiz y la libreta Yo le explico como lo meta Sabe dulce como paleta Y yo le digo que me someta Pepe gallito Suavecito Me subo a la falda Te pones loquito Despacito Papi rico Me bajas el panty Yo te lo meto Le digo papi Asátame 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 Le digo papi Bésame Tírame Jálame Alborotame 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 Gracias por ver el video.